Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios Que su ira y estar es continuo, llena de unción Pagan el precio pues están consagrados a la oración En su aposento cerrada la puerta buscando al Señor Están llenos de noblesa y de sinceridad Y aunque tiene victoria en su vida no a la humanidad Humildad Humildad Emprende el orgullo que no sirve para nada Las vidas en ti ya son las que al Señor le habrá No busquemos el prédulo, el aplauso, la fama Y invitemos a Cristo el Salvador en nuestra selva Seamos humildes No tengamos ni un mayor consejo el que debamos tener No miremos por encima del hombro a eso y a ti No ocupemos los primeros asientos por hacerlos ver Y el orgullo y la mañidad debemos reprender Jesucristo supió hasta lo sumo el que tenía el poder Intentamos de su hermano, soy humilde y como nos dijo Humildad Humildad Saluda Es enjoyed Ay Sólo de nuestras almas, seamos humildes.